Miguel Guerrero. El nacionalista que pudo haber doblegado a los ingleses con la mente. Hubo un hombre que sabía cómo doblegar a los ingleses en Malvinas. Después de la guerra, creó un arma poderosa para ello, pero en vez de ser reconocido, lo castigaron pasándolo a retiro, desarmaron sus equipos científicos y su muerte pasó casi desapercibida. El comodoro Miguel Vicente Guerrero, ingeniero electrónico y aeronáutico, pecado en USA y graduado en tecnología misilística en el MIT, fue el cerebro del desarrollo del misil Cóndor, como así también un precursor de las telecomunicaciones satelitales en nuestro país, presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de El Salvador. Este nacionalista y hombre de ciencia tenía como objetivo crear un arma que sea una amenaza para las tropas de ocupación británicas en las Malvinas, reduciendo de esta manera la enorme diferencia militar entre la potencia de la OTAN y la Argentina. Con eso quería obligar a Gran Bretaña a entablar negociaciones, por el enorme costo económico que le significaría tener que montar en las islas defensas antimisilísticas de gran alcance. El proyecto se completó con todo éxito, bajo el mayor de los secretos, pero fue desmantelado durante el gobierno de Menem, a instancias de sus ministros Diteya y Cabaño. Ellos únicamente anhelaban quedar bien con el gobierno británico, y sin siquiera pedir nada a cambio. Miguel Vicente Guerrero, el padre del Condor II fue un hombre noble, de una mente extraordinaria, que juró dar la vida por la patria e hizo muchísimo por ella. Un país que le da la espalda a sus defensores, de la talla de Guerrero, está firmando el certificado de su propia defunción. Gracias. 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 Gracias.